¿Qué tal amigos? Bienvenidos a el DLC de Uvdateando, los saluda Legu Rodríguez y me acompaña en esta ocasión la May May May. Y el invitado de esta semana, directamente, desde lo más recóndito del internet, o sea, el mundo del anime, Ascor. Hola Ascor, ¿cómo estás? Le estabas presumiendo a la gente antes de empezar a grabar tu taza, que la ves así muy bonita y dices, ah mira qué bonito, una taza con forma de taza de baño, pero guarda un gran secreto. Ay no, no soporto, no soporto. Yo no puedo, güey, yo no podría. No puedo. O sea, sí podría estar tomando una taza así. Para meter las opiniones. Pero, pero que tenga el cerote, güey, eso es demasiado, eso es, eso es demasiado, güey. O sea, está, está cotorra así por fuera, pero por dentro no me gusta. Sí, sí, es, 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 es demasiado porque no puedo andar caminando con una erección por la vida. O sea, imagínate yo en la mañana en el desayuno con mi jefa. ¿De qué estás hablando tú? Me sirve un café y tengo que andar, caminar doblado, güey, ponerme un almohadón, un cojín. Pero que tiene que hablar de la taza, güey. ¿Sabes lo que somos? ¡Cállate! O andar en la oficina y que el jefe llegue a caray. ¿Sabes qué es lo que es la profilla? A caray, exactamente, sí, ese, ese era, ese era el chiste, ese era el chiste, pero, eh, no, yo no puedo. O sea, imagínate que me pasan el pizarrón. Y yo le acabo de dar un trago a mi cropo, a mi coprotaza. No, 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 no. Digo, no, profe, no me sé la respuesta, pero, 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 Leo, tú eres el mejor en, 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 en... Ni siquiera... ¿En qué? O sea, ¿te das cuenta de que mi cerebro puede ir a lugares increíbles? Y no pude ni siquiera pensar en una perra materia. O sea, no, no, nada llegó a mi mente. Nada. ¿Educación en la fe? ¿Educación en la fe? Vamos, pon el versículo de la Biblia de esta semana, no puedo. A la mierda, pero sí, Leo, tú sabes perfectamente qué dice Juan 3, 16. Deja de tomar de tu café con caca y pasa al pizarrón, por favor. Perdón, perdón. No sé, no creo que te dejarían pasar con esa taza a una clase así. A ver, ¿tú crees, tú crees que esa taza sería legal en una oficina, Ascor? Pues tengo una en el trabajo, así que sí. ¿Igualita? Solo que la que tengo en el trabajo no tiene la popó. ¿Por qué no te atreves a llevarte la que tenía la popó? Porque esta me gustó más y por eso la tengo en la casa. Está más grande, es que está más grande y le cabe una sopa, le cabe una maruchera. Le cabe un cerote, güey, por supuesto que le cabe una marucha. Ascor sabía lo que venía a mí y se ha preparado para el cropopodcast. Increíble, increíble que caigamos solo en ese concepto. Sí, que también me he estado dando cuenta que digo cropofilia en vez de coprofilia porque estábamos jugándolo hace meses con el nombre del coporo y estábamos ahí intentando investigar, hacer que quedara algo y ya estoy hijaquedísimo de la mente. Entonces es coprofilia. ¿Por qué estaban haciendo eso? Porque le estaban diciendo coproro y lo del copropodcast, pero es difícil. O copopo. Es difícil decir. A ver, di coporo, coprofilia, coporo, coprofilia, coporo, coprofilia. A ver, ¿qué? Pero espérate, espérate. Coporo y ¿qué más? Coporo, coprofilia. Lo más rápido que puedas. ¿Qué? Coporo, coprofilia. ¿Ves que no entiendes coprofilia? Sí. ¿Así? Ajá. Coporo, coprofilia. ¿Así? Ajá. Coporo, coprofilia. Coporo, no puedes pensar mucho. Lo más rápido que puedas decirlo ahí. Coporo, coprofilia. Coporo, coprofilia. ¡Ya! Coporo, coprofilia. Los van a desmonetizar. Sonido de noches a Harry Potter. Asker, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un honor tenerte acá de invitado esta semana. Te dedicas a generar contenido premium alrededor del anime y del manga. Yo soy ingeniero. Eso es lo que hago en tiempo libre. Pero te ganas el... Llevas el pan a la mesa haciendo cosas de ingeniero, ¿no? Lo cual no tengo ni idea tampoco de qué es. O sea, si me preguntaras a mí qué hace un ingeniero, nada llegaría a mi mente. Yo tampoco, pero me dan el cheque, así que... Armar muebles. Lo más importa, armar muebles. Mi mamá siempre me dice eso. Ay, mija, tú quieres ingeniar, ¿me puedes armar este mueble? Y yo, sí, ma. Claro que sí, ma. Sí. Claro que sí, ma. De hecho, a mí me pasa al revés. Todas mis familias son ingenieros. Y yo estudié ingeniería y diseño. Y siempre que necesitan ayuda, tú no, porque tú no eres ingeniero. ¿Por qué no te consideran ingeniero, güey? ¿Diseñador industrial? Sí, es industrial con especialidad en ingeniería. ¿Y por qué no eres? No tengo título de ingeniero, porque... Ah, ok. Entonces, en realidad eres un diseñador. Pero trabajo de ingeniero. Ok. No, sí, tengo maestría, tengo doctorado, trunco. Entonces, ¿sí eres ingeniero? No, no soy ingeniero. Es una clase, trabajo de ingeniero es lo que puede. Pues sí, eso es lo que importa, eso es lo que importa, exactamente. Es como cuando el albañil se gradúa a maestro, güey. No hay nada, o sea, no hay forma de explicarlo, simplemente sucede. Es como que... Ya. ¿Cómo consigues tu chamba? No sé, pero me miden el cheque. No lo sé, pero ya soy el maestro de esta construcción. Se vale. Pero bueno. Se vale, se vale. ¿Cómo estás, Ascor? Háblame un poquito de ti el día de hoy. Ya, pues, no sé, hago videos random y... Ahorita que me dice la construcción y me manga, curiosamente, últimamente me pegó, me pegaron los cómics italianos en el YouTube. ¿Cómics italianos? Sí. Hay cómics italianos, de hecho... Me imagino que hay cómics en todos los países, ¿no? Así como México tiene las chambiadoras y el libro vaquero, etcétera. Sí, hace tres años hice un review de un cómic italiano que me gustó. Y ese cómic tuvo una serie de Netflix hace como dos, tres años. Y cuando salió la segunda temporada, como ningún imbécil había leído ese cómic italiano, siempre que lo buscaba en internet, pues salía mi video y es como que... Un día random como que pasa tu canal de tener como que 25 seguidos. Ah, ¿por qué tengo 10 vistas nuevas? ¿Qué es esa no? ¿Qué es esa acá? Ay, vergas. Ok, ok. O sea que ese cómic italiano fue el que impulsó tu contenido al final. Ajá. Joder, ¿qué cómic italiano es? Es difícil de explicar porque todos tienen un nombre diferente. ¿Cómo se llama? O sea, los conozco, el autor se llama Cero Calcare. Ah, ok, ok. Que ahí en el chat estaba diciendo el de cero, sí, ok. De hecho, todos los... Todos los libros de él tienen nombres diferentes y como que... Forget my name, ok. Joder, pisa lasaña. Díselo. Porque yo sé que los franceses tienen una cultura también muy amplia del cómic. Las Wings son de Francia. De hecho, creo que las Wings son de Italia. ¿Italianas? ¿Las quiénes? ¿Y las Wings? ¿Y las Wings? No, perdón. ¿Son italianas o francesas? Las dos. Es que las Wings, estas dos estaban en la Switch. Pero bueno, fuera de quién estabas aquí, ¿son francesas o italianas? Según yo son italianas. ¿Las dos? Sí. Porque... No. En teoría es lo mismo, solo que como que vendieron derechos. Ok, ok. Por ejemplo, ahí no tengo ni idea de qué están hablando. O sea, es algo que... No sé si son las Wings, las haditas. Las Wings. No. Así nada más se huele a Wings, Wings anime o qué. W-I-N-X. No es un anime, es una caricatura para minas. Es que Witch era un cómic basado en Sailor Moon. Y Wings lo hicieron, animación basada en Sailor Moon. Muy mala, por cierto. Con las haditas. No era absolutamente nada. ¿Cómo? ¿Jamás las has visto? Ay, a mí me gustaban. Sale un avioncito. Esto es lo que sale cuando googleas Wings cartoon. No sale nada. Me imagino que es este. No, ponle Wings. Ponle Wings Club. Está mal escrito. Ah, no dijeron club. W-I-N-X. Ah, ok. Wings. Eso no dijeron. Ah. Wings Club. Sí, sí las he visto. Sí las he visto. Sí las he visto. Mi meta es ponerme así bien irreal del cuero. De hecho, he visto, he visto. Están irreales del cuerpo. Sí, están. Pues son como las brats, básicamente, pero italianas. Pero italianas. Esa es la meta. Cintura de avispa. Pero me imagino que, bueno, no me imagino, digo, las recuerdo porque justo volviendo, recuerdo que haber visto a un albañil con una mochila de las Wings. A decir de su hija. Dijo de aquí. No, no creo. Seguro se le ha sido un precio. Era. Era de la salud. Pero que, no sé, no tienen ni idea, por ejemplo, que ellas eran italianas. Sí, sí son. Aunque ahora que lo mencionas y las veo, digo, sí se ven italianas. Sí se ven italianas. Son italianas. Sí, pero no sé, el cómic francés creo que sí tiene un estilo particular que sí. O sea, hasta yo que soy un imbécil puedo identificar y decir, ah, ok, eso claramente se ve como un cómic francés. Como el libro vaquero. Como el libro vaquero que pues tiene esos tintes, tintes del espagueti western. Pero, por ejemplo, lo de Asterix y Obelix que decías o que ese es más o menos el Tintín que creo que también es francés. Ah, se no sabía. Y varios de ese estilo. Pero hay uno de un gato y un perro que no recuerdo cómo se llama. Pero bueno. No sé. Al final del día, Ascor es el experto en libros con dibujos. Sí, así es. Nosotros no sabemos nada. De hecho, me da cuenta que dices eso porque es como que mucha gente me decía, ¿qué es el experto en cómic? Y yo, pues nomás lo leí. Es como que, pero más lo leí. Pero leí muchos. Pero es que al final de cuentas eso te hace un experto hacerlo tanto. O sea. Por eso la gente le da el síndrome del impostor, me. Porque dicen, o sea, en realidad no he hecho nada. O sea, por ejemplo, yo te podría decir, güey, yo no soy podcaster. Nomás grabo tres podcasts a la semana. Hablo ante un micrófono por alrededor de diez horas a la semana o más. Pero X. Y llevo doscientos y tantos capítulos. Llevo como cuatrocientos capítulos, exactamente. Pero al final. Pero no tengo título porque no fue la escuela de podcasters. Exactamente. Pero al final de cuentas hacerlo tanto tan seguido. Es lo que te da el callo, me. El callo. Pues, sí. Supongo que sí. Ya estamos contenidos tan... Aunque hay cosas... Dime, dime. Ajá. Va, perdón. Es que aunque hay cosas que haces muchas veces y no las haces de forma seria, pero lo haces muchas veces. Pero no lo haces, haces muchas veces, pero no lo haces bien. Ajá, o no de forma seria. ¿Cómo estacionarte, cómo estacionarte en paralelo? Eso nunca lo hago, porque nunca es opción. Prefiero estacionarme bien lejos. Tienes razón, sí. También depende de tus habilidades. Pero ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, hay algo que a lo mejor puedo llegar a hacer muchas veces como estacionarme en paralelo, pero nunca voy a sentir la seguridad de que soy la verga para estacionarme en paralelo. Y como dices, si hay una opción, si hay otra... O sea, si está el lugar para estacionarme en paralelo y a cinco metros hay un lugar para estacionarme normal... Y a cincuenta metros hay un lugar para estacionarme normal. Y a cincuenta metros hay un prostíbulo, voy a ir al prostíbulo. Esa es la... Esa es la redonda. No, pero, o sea... Pero yo iba al trabajo. Ni pedo, no había lugar donde había parte de un prostíbulo. Y trabajaba en Gameloft, donde había literalmente uno a dos metros. Entonces, ya te imaginabas lo que... Y te ibas al lonche. Ahí lo hinchabas. Sí. Pero al final de cuentas, yo creo que igual que todo. O sea, si te estacionaras en paralelo todos los días, probablemente te convertirías en una verga para ello. Ay, no lo sé. Pues sí, porque, o sea, no es algo diario, pero sí son cosas que se presentan varias veces en la vida. No diario, pero sí varias veces. Exactamente. Por ejemplo, conducir otra vez. Llevo más de diez años conduciendo y yo siento que no sé conducir. Y todos los días conduzco y no, yo no sé conducir. No, no. No te preocupes. Yo vivo en Tijuana y aquí está esa de conducir. Así que no te preocupes. O sea, voy bien lento, todo me da miedo. No sé arrebasar, no me puedo meter a otro carril. Sí, prefiero que se me pase la salida porque no me pude cambiar de carril a estar tratando de meterme y sentir que me voy a matar haciéndolo. Mejor me paso y regreso hasta la próxima vuelta en Ukehaya. ¿Pero por qué, Mey? ¿Es falta de confianza o qué es? Pues es que no sé, siento que yo no sé conducir. Y te digo, no me sale lo de arrebasar ni lo de cambiarme de carril. Se me hace muy difícil. Aparte que la gente le acelera en cuanto ve que estoy cambiando. En cuanto ve que pongo la dirección, le acelera. Y no me deja meterme. No, no sé, no sé, pero no, yo no me creo, yo no soy para conducir, no, no soy. ¿Qué es esa cosa, Mey? ¿Qué has hecho tantas veces que tú ni siquiera querías o algo así? Pero ahora podrías decir fácilmente a la verga, soy buena en esto. No puedo creer, no puedo creer, casi de no creerse, que digas, no lo sé. Uy, qué será, qué buena pregunta, ¿tú tienes algo? No lo sé, justo estaba pensando ahorita, soy, hace rato de empezar, antes de que empezáramos a grabar, te estaba diciéndome que estaba haciendo el quehacer, creo que soy muy bueno para hacer el quehacerme. Lo he hecho tanto a lo largo de mi vida. ¿En qué especialidad? ¿Cuál es la especialidad? ¿Barrer, mapear? Creo que barrer y trapear es mi especialidad, pero lavar platos también me he vuelto bueno. No soy eficiente lavando platos, pero barrer y trapear creo que sí soy mejor. Dos preguntas para ver, para certificarte, de a ver si es cierto. Número uno, ¿cuál es el orden que haces para lavar los platos? El orden para lavar los platos, vasos primero. ¿A qué lavas primero? Vasos primero. Ajá, ¿y luego? Luego platos y luego cucharas. Y vas bien. Es el orden, y al final. Y el segundo de las cubiertos están en el medio. Y al final, las ollas. Primero cubiertos y vasos. ¿Primero qué dices? Primero cubiertos y vasos, porque es lo que llevas a tu boca. Lavas primero los cubiertos que los vasos, me. Porque eso para mí es una bandera roja. Primero cubiertos, luego vasos, o como tú quieras. Vasos y cubiertos, pero los cubiertos van al principio, porque eso te llevas a la boca. Yo tenía entendido que era por la cantidad de grasa que tienen. Ahí está el error, exactamente. Exactamente. No. Se lava primero lo que menos grasa tiene, y lo que menos grasa tiene son los vasos. Si tú le pasas, si tú lavas los cubiertos primero, hay dos cosas ahí. Una, que siempre te lo llevas a la bosa, y dos, que pueden tener grasa. Entonces, estás embarrando esa grasa en todo el resto. En el vaso, por ejemplo. Pero listen, listen to me. No, 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 espérate. Pero van primero, o sea, no sé, o sea, aunque sea primero vaso, y cubierto, cubiertos y vaso, como sea, pero van primero, porque eso también te llevas a la boca. No los puedes dejar al último tampoco, porque ya es lo último sucio que ya le pasaste a tu esponja, y al último los cubiertos, pues tampoco. Según yo, van primero. A mí me lo han dicho... Los cubiertos no lo creen, los vasos sí, los vasos sí. A mí me dijo ese orden una muchacha que está muy metida en las cosas de cocina, porque, pues, su novio es cadenero de restaurantes. En los restaurantes tienen una máquina que lava todo al mismo tiempo, así que no es como que... Y se llama Carlos. Y es una máquina, el hijo de su puta madre. Se llama Carlos. Ah, bueno, eso yo decía los restaurantes gringos. Tenemos una máquina que lava todo, se llama Carlos. Pero es una persona. No, no es una persona. Los mexicanos no son personas aquí. Son máquinas, son máquinas de trabajar. Tranquilícense. Pero sí es primero vasos y cubiertos, a mi parece. Es que ahí estás diciendo dos cosas, May. Eso no es... O sea, es como si te dijera, va primero el dos y el uno. Es como que... No, ¿cuál va primero? ¿Vasos o cubiertos? Estamos hablando de números. Ok, te voy a dar la razón. Va primero vasos, pero después de ahí cubiertos. Ok, ok, lo acepto, lo acepto. No me genera tantas banderas rojas que eso me prefiero. Pero sí, cubiertos siempre, o sea, no dejarlos al final, porque eso literal, te metes a la boca. Lo que sí es que lo que hago, lavando trastes, es que lo que tiene más grasa normalmente hasta el final. Inclusive si hay cubiertos que tienen grasa hasta el final, porque lo que no quiero es embarrar toda esa grasa en lo demás. Bueno, sí, o sea, si está bien puerco, obviamente, ¿no? O lo dejas ahí reposando en agua y jabón, ¿no? Hasta que se le quede a todo. Y aparte, yo trabajé de lavaplatos en un restaurante y te diré que eso del orden vale madres. Como va llegando, lo lavas. Sí, aparte los restaurantes aplican la de que tienen las dos cubetas, bueno, que no son cubetas, tienen estas pinches zinc gigantes de acero. Y de al chile avientan los trastes ahí con lo que tengan, ¿no? Ajá, y sale, y sale en el orden que salga. En el orden que salga, sí, que eso es peor, ¿no? Pero, por ejemplo, he visto restaurantes donde tienen la máquina esta para secarlos. Ah, José, José. ¿Qué es José Carlos? Es la máquina para lavarlos. José es la máquina que lo saca. Ya compramos otra, ya compramos otra. No la traemos desde el extranjero, no la trajimos desde Guatemala. Sí, pero sé que, por ejemplo, no importa que metan todos los trastes ahí, porque al final de cuentas los meten en esta máquina que los calienta y el calor quema la bacteria, ¿no? Ah, pero eso no cuenta, eso es de gente pudiente. A nosotros nos toca hacer artesanales. Exacto, cuando lo lavas artesanal, pues es ese orden, yo te diría. Pero mira, dice el Rafa que lavó platos en el Carvao y confirma que es como va llegando y todo el chile emputiza para alcanzar, sobre todo si es buffet. Y el Sekiro también dice que estuvo en una chamba así, entonces... Sí, en los restaurantes es como... Los restaurantes es una sensación de... Es una falsa sensación de seguridad, May. Porque en realidad hay un cagadero en las cocinas. ¿Quién sabe cómo hacen las cosas? O sea, si vieras la cocina probablemente cambiaría tu perspectiva por completo. Oye, y mi segunda pregunta en trapeado. A ver. ¿Cómo trapeas? A ver, pero, o sea, ¿tú tienes la regla de trapear dos veces? Sí. Yo sí. Sí. La única, es la única regla. La gente que solo trapea una vez no confía en esa gente. No más deja manchado todo. No confío en esa gente, exactamente. Ajá. Por eso es una segunda ya con el... O sea, ya que quitaste todo con la primera trapeada, mugre, lo que sea, vuelves a hacerlo con trapeador limpio, jaboncito. Con otra agua, exactamente. Ajá. Y ahora sí ya queda bien clean y bien limpio. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Así para que comas y en el suelo sin plazo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Doble trapeada. Ahora, May, aquí es donde yo viene mi otra pregunta para ti, May. En el aspecto... Para certificarte como barredora y trapeadora. Para ver si ya te puedes casar. ¿Cuál es el orden de los cuartos en los que se... En que se barra y se trapean? ¿El orden? Sí. Pero, ¿cuál es la casa estándar? O sea, ¿un cuarto, un baño y la cocina? Digamos, dos cuartos, baño, cocina y sala, digamos. Dos cuartos, baños, cocina y sala. Ok. Yo primero barrería el baño. Empezamos mal. ¿Por qué, May? ¿Por qué te... ¿Por qué? ¿Qué? Vas de lo más limpio a lo más sucio. Sí, sí. Según yo, es la misma estrategia de los trastes. ¿Cómo? Porque, o sea, si, por ejemplo, si pasas el trapeador por el baño y luego lo llevas al cuarto, básicamente estás llevando las partículas bañadas. Ah, pero yo te estoy hablando de barrer. O igual, si barres el baño y luego pasas la misma escoba por el cuarto, es como que, ok. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, digamos que barro primero los cuartos, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Se hace cuenta? O bueno, barro primero cuartos y todo y hasta el último el baño. Sí, exacto. Lo barro y lo que yo estoy barriendo para afuera del baño, pues está yendo para los demás cuartos, ¿sabes cómo? Bueno, yo así lo veo y por eso es como que primero barro el baño y ahora sí barro todo lo demás, pues para que se vaya, o sea, para no volver a como sacudir el baño y que vuelva como que a manchar todo o que se vaya algo para los otros cuartos, ¿sabes? Ok. Barriendo. Ya trapear es otra cosa. Ok, ok. Sí, mi estrategia es, así como dice Ascor, de lo más limpio a lo más sucio. He llegado a estar tan enfermo de la mente, Mike, que he llegado a tener escobas diferentes para el baño. Utensilios diferentes para el baño o utensilios diferentes para el patio también, que es algo que yo no entiendo la gente que tiene la misma escoba para el patio y para el baño. Eso es de psicópatas. Eso es ilegal, eso es ilegal. Asesinos en serie en potencia. No, eso no se hace. Que normalmente tu escoba que tenías adentro, que ya se madrea y está bien viejita y se graduó a hacer la escoba de afuera. Sí, a favor, sí, sí. Y compras la nueva y la nueva la usas adentro. Eso estamos todos de acuerdo, que esa es la forma legal de hacerlo. Pero igual, de lo más limpio a lo más sucio, mey, y igual a trapeada, cuartos primero, luego sala, cocina, y al final el baño. El baño debe ser posible con su propia agua también. Pero, ¿qué? ¿Lo que tú haces? Lo que tú haces. O echarle el fabuloso, la taza del baño, mey, y meterle el trapeador ahí. Y con esa agua, o sea, a mí una vez me contaron de alguien que hace eso. ¡No, no, no, no! Y yo no lo podía creer. Yo lo primero que le conté, yo lo primero que le pregunté fue ¿por qué? ¿De dónde sacó esa idea? Y me dice, no sé. No sé, pero lo hace, ya lo he regañado y no lo deja de hacer. Ah, era hombre. Hombre tenía que ser. Con veche. Y yo así de que, güey, no entiendo. Es que, ¿de dónde vio? ¿Quién le dijo? ¿Qué vio en internet? ¿Qué dijo? Buena idea. Yo le sabía una porque fue un amigo que se fue a intercambio a Europa. Y allá tienen migitorios. Y él pensó que era para poner el trapeador ahí. Era que está grande y está la chica. Obviamente es para limpiar. Que eso lo entiendo como chuque cultural. Es como que, güey, ¿quién verga tiene migitorio en su baño de casa? No le explicaron, no le dieron tutorial. Oye, pero una pregunta. Bueno, personalmente yo, cuando estoy mapeando, es como que mapeo un cuarto, voy y lavo el mapeador. Ah, también, sí. Mapeo toda la cocina esa y voy y lavo el mapeador. Entonces no es como que un mapeador, una lava de mapeador para todo, no. Claro, claro. Eso yo también lo aplico. O sea, cada cuarto tiene que tener su propia muestra. Cada cuarto tiene su propio trapeador. Eso sería el mundo ideal. Eso sería el mundo perfecto. Cuando sea millonario, güey. Y te pasa de lujo. Cuando sea millonario, voy a limpiar como quiera. No le voy a pagar a alguien. No, yo voy a limpiar, güey. Como se tiene que limpiar a la verga, en la mansión. Con un cepillo de dientes de cachaca. De hecho, como puede ser millonario y no voy a tener que trabajarme y básicamente voy a poder gastar ocho horas al día limpiando. Diario. Sí, ahora, ¿limpiar en chanclas o en tenis? ¿De qué bando son? Depende, depende, depende. ¿De qué bando son? En invierno, en invierno obviamente con tenis. Sí, con chanclas. Con chanclas normalmente, pero he llegado a tener mis tenis de la talacha también. Que es como que me va a poner los tenis de la talacha porque sé que hoy voy a lavar, hoy voy a ponerme a barrer, a atropear. Y es como que ok, ok. Y están todos puteados, pero... A todo terreno. Pero son todo terreno, exactamente, son todo terreno y ya no salen a la calle ni nada, simplemente se usan para eso. Pero ayer, o sea, toda esta conversación habla más de mi enfermedad mental que de una vida saludable y límpiame. No de tu obsesión. No de mi obsesión y mi necesidad de control. Mi afijación a las cosas, sí. Por ejemplo, yo, la verdad, soy partidaria a cuando toca lavar el baño, o sea, de que excusado, regadera, así todo de chanclitas. Sí. Me gusta estar en chanclitas porque como si se moja el piso, pues hago un desmadre si ando en tenis. Claro, claro, claro. Entonces, ajá, no voy a mojar los Jordans. Cuando sea millonario, güey. Te voy dando chanclitas. Cuando sea millonario, voy a limpiar el baño en Jordans. Vale, verga. Pero a ver... Oye, pero no te puedes doblar porque vas a doblar así el técnico. ¿Cómo te vas a agachar para restregar el excusado? Soy millonario, me pego. Me puedo doblar para limpiar el excusado. No se los Jordan para limpiar el excusado. Sí, sí. Última pregunta, última pregunta. Se la voy a hacer a Ascor para que también se involucren en la certificación de limpieza. Que no sé por qué chingasos haces eso, pero... Ascor. A lavar el baño, a lavar el baño. Y lavar la regadera. O sea, ¿es válido tallar la regadera desnudo y después bañarte o la lavas y después te bañas? Casi nunca lavo la regadera, así que... No. No, o sea... Tú en lo personal, tú en lo personal. Lo último que se me ocurre cuando me baño es lavar la regadera. Es como que... No, no se me había ocurrido. No es porque... No es que no lo haga por pudor. Es que no se me había ocurrido. O sea... Pero es una buena táctica. Ahora que lo dices, lo voy a implementar. O sea, tú la lavas y después... O sea, la lavas y después te bañas. Esa sería la respuesta. Sí, ¿cuándo la lavas? Sí. O sea, una vez al año. Ok, ok, ok. Quitume. Nunca se me había ocurrido eso. Entonces, no lo he hecho, pero jamás se me había cruzado por la cabeza. Ahorro tiempo. Le voy a decir... Es que cuando la lavo la regadera es cuando limpio también el... O sea, es como que agarro parejo. Sí, sí, sí. Entonces, no, no se me... Entonces, lavaría... Sí, yo... Si tú fueras yo y tú con tu mentalidad. Entonces, tú estarías bichi restregándoles cruzado y luego te metes a bañar. No, no, no. No, no. Obviamente, la regadera sería lo que dejaría el último. Bichi en tenis. Bañándome con tenis y lavado la regadera. Para matar tres pájaros de un tiro. Me bañé yo, lavé la regadera y lavé mis tenis. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Es la epítome de la eficiencia. De ahí es donde viene la frase de tu mamá se baña en tenis, me. De que en realidad era una señora increíblemente eficiente. Ok. Pero le hicieron king shame. Estupié como la céspeda del Sonic. Bichi en tenis. Pero, May. Esa es la táctica de un verdadero cinta negra para la limpieza. O sea, limpias todo, May, el patio, lavas el patio, lavas el baño, toda la casa, lo que sea. Al final, lavas la regadera, pero te metes desnudo a lavarla. Y en vez de tener una pinche cubeta a un lado y estar laventando agua ahí con una jícara. Nelme, ya abres la regadera, te bañas tú o te cae el agua mientras la vientas el agua. Sí, porque ya está sudado. Tú ya estás sudado y sucio. Exactamente. De una vez. A mí lo que me sigue sorprendiendo es que siguen presumiendo que tienen patio. Cuando dijeron eso de la escoba de adentro y la escoba de afuera, yo, a la madre, ¿por qué limpiaría afuera? Ah, sí, es que ellos tienen patio. Hay gente, hay gente que tiene patio. Hay gente que tiene patio. Que la mía, no, la mía se graduó a no tener patio. Ah, no, sí, sí, se podría considerar que tienes patio. Pues una cocherita. Una cocherita, sí, pero, o sea, son cosas de las que alguien en Tijuana. Cochera. Alguien en Tijuana no puede saber ni de patio, ni de cochera. Pero yo. Así como la ves. También ya me gradué a, bueno, no fue graduación, fue downgrade a departamento y pues no hay patio. Aquí en Tijuana no tienes cochera, tienes un lugar asignado para tu auto donde si llegas primero te puedes estacionar ahí. Y si no llegas, pues que Dios te bendiga, hijo. Ajá. Aunque tenga tu nombre, aunque sea tu lugar, hay un carro ahí, ¿cómo chingados lo guardes? A ver, encuentra al dueño, carajo. Que podría hacerlo a la grúa, ¿no? Pero. No, las grúas, el peor es que las grúas no se meten a los estacionamientos privados, entonces. Porque pues te jodiste, carajo. Lo que yo empecé a aplicar es, les quito las placas y las tiro a la basura. ¿Por qué no aplicas el viejo truco mexicano de poner una cubeta en el cuadro del, del... ¿Qué digo? Se van a bajar y la van a mover. Se van a bajar mamón, pero también eso, la van a mover. Se van a bajar y la van a mover. Pero bueno, es que... Es decir, por mamón me voy a estacionar ahí donde esté esa pinche cubeta. Esa creo que no es clave, es que como aquí en Tijuana todo el mundo tiene placas gringas, si les quita las placas, no las van a recuperar. Ya no cruzan de regreso, güey. No, 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 no las van a recuperar, las placas no son de ellos. O las placas no son de ellos, son de carro que nunca saco placas también. Ajá. Exactamente. Los carros gringos nunca sacan placas que en Tijuana, o sea, es por ley. Pero, Ascor, te desertifico como limpiador. Hubo una respuesta. Ibas bien y al final hubo una respuesta ahí que te... No pasaste nuestro diplomado. Que hizo que no pasaras el examen, el extraordinario. Diplomado. Nomás tengo el conocimiento para que el... La práctica. ¿Cómo se llama? El teórico, la práctica. Faltó la práctica, exactamente. Por lo tanto estás despedido. Y, May, te certifico, aunque creo que hay unos puntos ahí que podemos afinar. Sí, 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 sí. Pero tu diploma... Tu licencia provisional. Tu diploma te estará llegando en alrededor de 15 días provisionalmente. Cinco días hábiles. Ahora sí deposita los 3 mil pesos del diplomado, por favor. ¿Sale va a dar todo un diplomado cuesta como tú? Ay, salió rato, sí. Es que tuve descuento, tuve beca. Lo puedes poner en tu CD y todo el pedo, un diplomado de media hora. Muy bien, eso fue el DLC, estás amada. Ah, perdón. ¿Y qué, May? Perdón. No, que te iba a decir que al rato nos vas a pedir prácticas de que vayamos a limpiar tu... Voy a limpiar mi casa. Prácticas profesionales y me los quedemos titulares. Voy a certificar, exactamente. Pero son 3 mil. Estoy seguro, estoy seguro que ha habido diplomados que los han aplicado así. Por supuesto que sí, güey. Por supuesto. Sí, de hecho. Bueno, no tiene nada que ver, pero me acordé que había un profesor que tenía una agencia y en sus clases de diseño gráfico les pedía hacer los flyers de sus eventos. Genio. 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 Ese sería el ego. Y el profe diría, mira, carnal, ¿vas a tener experiencia práctica? Ah, de hecho es muy conocido ya en Mexicali, era el organizador de las convenciones de ciertas convenciones de Mexicali. No sé quién es, no lo conozco. Podría ser cualquiera. Que tienen la palabra anime en el nombre y la palabra Mexicali. Podría ser cualquiera, pero no sé. Sigo sin ir a ni una sola convención mexicali. ¡No existen! ¡Todavía existen! Gamacón. Va a haber Gamacón en octubre, noviembre. No, yo me refería a las convenciones de anime mexicali todavía existen. Ah, no sé. Ah, no sé. De esos ya no he escuchado. Dice el taco de colate como los profesores que te venden su libro, que dicen, ok, en la materia de este semestre vamos a leer este libro, lo escribí yo, lo pueden comprar. Aquí tengo unos por si quieren comprarlo una vez, sino también los pueden comprar en la biblioteca de la escuela. Y no van a entrar a la clase los que no traigan su libro, ¿no? Exactamente. Reprobación. Básicamente, el 50% de la materia es la lectura obligatoria de este libro. Si traen copias, no se van. Reprobado. 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 Oye. Y alguien que encache prestando el libro para que saque copias a alguien, ¿eh? Porque a la mierda repita la materia. Lo único que van a hacer es retrasar su compra del libro, así que cómprenlo. Y ya. ¿Está bien chasquear? Sí. ¿Tú no, mi? Yo, pues bien despacito. ¿Escuchas? No, ni siquiera escuchas. Estás tan despacito que no se escucha. Sí, bien muy despacito chasqueo. Y de la otra mano, nada. No me sale. No puedo con la otra mano. Pero que no tienes manos grandes. Ah, ¿viste el DLC, mamona? Ese fue el DLC de esta semana. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Vamos a hablar de videojuegos Asco. Gracias por acompañarnos. Vamos a grabar el otro. Bye, bye.